Aprendamos juntos sobre la Lepina, espacio de información sobre el contenido de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que busca educar, orientar y garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora conozcamos sobre el artículo 41 de la Lepina, protección frente a la trata de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos frente a la trata de personas. Se entenderá por trata la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de niñas, niños o adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una niña, niño y adolescente o de aquella persona que tenga autoridad sobre estos, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas de la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En el marco del desarrollo de las políticas públicas de la niñez y adolescencia, el Estado deberá establecer y desarrollar acciones y medidas que permitan la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes y el desarrollo de planes de cooperación internacional para el retorno de personas. Aprendamos juntos sobre la Lepina, un espacio de información, educación y orientación sobre los artículos de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Síguenos en nuestras redes sociales cada semana y hagamos que los derechos y deberes de nuestros niños, niñas y adolescentes sean garantizados. Puedes consultar la ley en el enlace adjunto. Corte Suprema de Justicia